Escuche el Evangelio y una reflexión con Carlos Torres, DJ Gizam. Hoy es martes 10 de julio del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel, pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. La multitud no sale de su asombro. Los milagros brotan de las manos de Jesús uno tras otro. Las palabras del carpintero de Nazaret electrizan y encantan, sacuden y acarician, convierten y dan la salud. La gente lo ama porque se siente amada, tomada en cuenta, escuchada, comprometida. Qué distinto el Dios de este rabí al de los escribas y fariseos, severo, intransigente, exacto y vengativo. Había que tenerlo tranquilo con sacrificios y el cumplimiento escrupuloso de ritos y reverencias. Como es liberadora la acción de Jesús, se entrega todo, no se da reposo con tal de llevar a todo el mundo el anuncio del reino. Ama a la gente, siente compasión por ella, la atiende porque andan como ovejas sin pastor, sin saber a dónde ir, sin salvación. Jesús solicita trabajadores, necesita que le ayuden, que otros como Él quieran consolar a la gente. Él sueña con una iglesia, una comunidad de personas que con amor y pasión, compasión y ternura, proclamen el reino de Dios. Aceptemos el deseo de pedir al dueño de la mies que envíe trabajadores según su corazón. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra vida humana, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Amén. Hermanos y hermanas, pidamos por todos aquellos hombres y mujeres que apoyan el aborto. Sin tocar a fondo el tema, solamente diré una frase. El aborto es consecuencia de la mala educación en las familias. El aborto no se da si existe una buena educación en las familias. Por lo tanto, la educación inicia en la casa. Y evitar el aborto es tener una buena familia. A no ser que sea un caso de violación extremadamente delicado y peligroso. De lo contrario, el aborto se puede evitar desde la casa, desde las familias. Con un excelente ejemplo de papá y un excelente ejemplo de mamá. Y no haciendo marchas exuberantes y que ofenden al género de la mujer y al género humano. Que tengan un excelente martes. No se olviden orar por mí. Hasta pronto. No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp al 52 55 77 96 70 53. Y vive tu fe.